¿Estuvo escuchándolo a Demarque un ratito? Sí, sí, lo escuché y lo escuché. Bien, en un momento casi que le tiró un dardo, lo atajó, lo matizó antes de tirarse el dardo, pero después lo mandó nomás, ¿o no? Cuando dijo que habían armado la concertación, Julio. No, bueno, pero yo no... de estas cosas no las reniego, digamos. Por supuesto. Fueron etapas de la vida política. Y de todo lo que está pasando hoy en Cambia Mendoza, como uno de los hombres más importantes que tiene la coalición oficialista, ver que se vaya probablemente una fuerza con tanta importancia como el PRO, o al menos como el de marchismo. Sí, obviamente que es una pérdida grande. No vamos a suplir el vacío de contenido que tiene el PRO, porque Omar Demarque lo acompaña mucho dirigente, inclusive el propio Intendente de Uruguay, el único municipio que lidera el PRO o que administra el PRO, sumado a siete legisladores que lo van a seguir. Entonces, es una pérdida considerable, con lo cual, bueno, es un llamado a atención también para nosotros, ya que se han ido, como bien se decía acá, figuras importantes y partidos importantes que antes integraron una coalición que en Mendoza fue distinta a lo que fue a nivel nacional. Claro, sí. Bueno, convengamos que cuando fue la convención de Gualeguaychú, nosotros pedíamos una coalición más amplia, similar a lo que ocurría en Mendoza. Claro. Pero veo poca gente dentro de Cambio a Mendoza haciendo la autocrítica que usted sí ha hecho. Yo la he hecho y la hago siempre. Sí, lo he leído en otras oportunidades diciendo que a lo mejor desde Cambio a Mendoza no pudieron contener al PRO de la mejor manera. Pero no veo a otros dirigentes haciendo esa autocrítica. Mira, yo a la altura de mi vida digo lo que siento, lo que pienso, obviamente dentro del marco político que se deben expresar mis declaraciones porque sé que pueden tener impacto. Pero me parece que hay que ser realista, ¿no? Un partido como el Radicalismo, que supo ser receptor universal de muchos espacios, se transformó en dador universal porque se fueron yendo muchos partidos. Y a qué se puede atribuir eso. En la relación siempre hay responsabilidades de uno o del otro. Sería muy necio decir, no, los equivocados son los demás sin que nosotros tengamos que ver en algo. Nosotros siempre reclamamos el Radicalismo, una coalición distinta a cómo funcionó el PRO a nivel nacional con la UCR, que fue una coalición parlamentaria y no de gobierno, lo venimos diciendo, lo venimos obteniendo. Bueno, a lo mejor acá es la misma sensación y percepción que tenía el PRO respecto a la relación que daba el Radicalismo con las otras fuerzas. Cuando Demarque presentó las propuestas sobre cuatro ejes, digo, bueno, sería bueno ver esas propuestas y a ver si hay compatibilidad porque yo creo que no hay que forzar las cosas, ¿no? Las cosas tienen que ser por decantación natural. Cuando se las forza, puede correr el riesgo después porque una vez ganada la elección, después vienen los problemas de gobierno. Y bueno, como dijo Omar Demarque, la relación se fue agotando y bueno, lo que antes era bueno y se veía todo de color de rosa, bueno, apareció el otoño y se fueron cayendo los pétalos. Ahora apareció el otoño en cambio en Mendoza. Fuerte. Omar Demarque se va haciendo críticas, algunas que son muy personales con Alfredo Cornejo, otras que son partidarias de este frente, pero otras que son institucionales. Sí. ¿Qué opina de eso? Bueno, mira, yo creo que por ahí lo que se achaca a la gestión de Alfredo Cornejo, sobre todo a Alfredo, que es el que tuvo que reemplazar, digamos, varios cargos institucionales. Pero a ver, un en defensa de Alfredo Cornejo, él no forzó la renuncia, no le pidió la renuncia ni al FICAD, ni al asesor de gobierno, ni a lo de la corte, ni a los del tribunal de cuentas. Se fueron jubilando, se fueron retirando, y bueno, fueron cubiertos de manera, respetando la constitución, con la propuesta del gobernador. Uno puede decir, bueno, hubiera elegido figuras extra partidarias, pero bueno, ha habido casos donde eso tampoco, en gobiernos peronistas, que se haya cumplido o seguido esto. Te recuerdo lo mío, yo tuve que reemplazar a un miembro de la corte, y tuve una pulsada con Roberto Iglesias cuando él quería que fuera Levor Kinn, y yo preferí buscar una figura más independiente. Pero bueno, esos son estilos... Eso a lo mejor debiera institucionalizarse, ¿no? Sí, pero la constitución es la que tenemos la constitución. No, la constitución... A lo mejor debería decir, bueno, por una terna, qué sé yo, que pase por un concurso. Vos fíjate que en La Nación y en la provincia de Mendoza, los propone directamente el Ejecutivo, entonces tiene un condimento político. Obvio, sí. El tema es después cómo funcionan. Bueno, exactamente, el problema no es por ahí quién lo propone, sino después quién... Y pongo el ejemplo de Pérez Gualde. Pérez Gualde fue muy crítico y tuvo resoluciones, inclusive en contra de nuestro gobierno, y bueno, uno lo respetó porque deja de ser el candidato de para pasar a ser un miembro de la corte. ¿Y hoy los puestos durante estos ocho años han tenido alguna resolución en contra del gobierno? ¿Cómo? ¿Los jueces puestos durante estos ocho años han tenido alguna resolución en contra de Cambia? Bueno, no lo tengo en la memoria, pero tampoco que ya hayan requerido soluciones medias, resoluciones extraordinarias para favorecer al gobierno. No veo en ese sentido. Ahora, Demarchi decía recién, este gobierno va decayendo y el frente va decayendo. ¿Eso se debe a qué, según su análisis? ¿A el internismo del radicalismo? ¿A que no lo supieron contener? Digo, porque también da la sensación de que otros problemas que tiene que resolver hoy Cambia Mendoza, tiene mucho que ver con ese internismo del radicalismo y lo tiene que resolver en comunas claves, como por ejemplo en las eras, donde usted también ha tenido algún tipo de participación. Bueno, por eso, ¿no? A ver, estos son llamados de atención, obviamente, para el radicalismo, que estuvo en una posición, yo te diría, más de confort. Más cómoda. En lo que fue, claro, más cómoda. Y ahora, después de esta, más allá de la intervención del PRO, que si queda el PRO o no queda el PRO, creo que lo que hay que preocuparse dentro del radicalismo es consolidar todos los temas internos, ¿no? Porque hay problemas internos de liderazgos regionales que hay que ver cómo se respetan. Tenemos problemas en Rivadavia, hay problemas en General Alvear. En Las Heras. Bueno, en Las Heras. Bueno, no lo mencioné, porque ya lo había mencionado. En Malargue. En Malargue también. En Malargue hay candidaturas que, si uno las analiza, el intendente dice, mira, vamos a competir, van a competir, bueno, yo a lo mejor me inclino por esto, sería lo ideal que los dos pudieran representarlo. Y bueno, dejar que participe, porque para eso están las primeras. Me meto un segundo con Las Heras. Entonces, nadie le puede negar a alguien que quiera aspirar a suceder a un intendente si no tiene la venia del gobernador o del intendente y se siente con capacidad de representarlo. Bueno, hay que dejarlo que participe. Julio, la semana pasada el intendente Orozco de Las Heras dijo acá que usted no había sido su gran padrino político, sino que había sido vitifayada. Sabemos que usted se enteró de eso. ¿Le generó algún tipo de molestia personal? No, no. ¿Quién le respondió? ¿Hay un emoji en WhatsApp que tiene el corazón partido? No, a ver. Emoji. Bueno, emoji. Orozco e Iglesias, Marcelino e Iglesias, fueron candidatos, yo me acuerdo, porque hicimos campaña, yo era muy joven, estoy hablando, cuando Fallar creo que fue candidato a gobernador. Sí, en el 90 y... Claro, pero bueno, nada, no pasó nada. Sí. Cuando yo me junté con Orozco y le pedí a Marcelino que participara, porque en Guaymallén se daba una situación que sacaba más votos en la interna que en la general. Claro. Y Marcelino que trabajaba conmigo le digo, mira, me parece que te tenés que presentar, yo te voy a apoyar. Bueno, y con Orozco yo no lo conocía, sabía que había participado. Y fue el Oso Tello el que me lo presentó y en santo remedio lo conocí y bueno, me cayó bien y le dijo, yo te voy a acompañar y ahí, bueno, sorteamos los obstáculos también de la acera porque no había candidatos en ese momento. Y esos dos intendentes que después se transformaron en intendentes ayudaron mucho a consolidar el triunfo de Alfredo Cornejo, como digamos que son los departamentos... Más poblados y de mayor padrón electoral. Padrón electoral, por eso hay que seguir de cerca del tema de la acera. ¿Y por qué Orozco se ha olvidado de eso? ¿Y cómo? Tendrá problemas en memoria, no sé. Ahora, hay que, ibas a decir, hay que tener muy claro esto y seguirlo muy de cerca porque la situación en la acera parece bastante más compleja de lo que por ahí se termina contando, ¿no? Hay un candidato del intendente, ungido por intendente, luego de que el mismo intendente bajara de esa candidatura a su pareja, hay un candidato que es justamente de su sector, que es el Osotello, el que acaba de poner usted. Y hay que ver también si hay otro candidato que pueda llegar a poner la conducción de Alfredo Cornejo. Volvemos a lo mismo, ese problema eterno del radicalismo a la interna. Tendrán que ver también, a ver el grado de consenso de los candidatos que en mi demás, hoy por hoy, yo he visto encuestas y es el Osotello que está arriba de todos, ¿no? Entonces, de todos incluyendo oposición, incluyendo oposición, por supuesto, incluyendo peronismo, todo. No, 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 por supuesto, por supuesto, están muy bien posicionados. Pero, bueno, si hay otro, no sé si será conveniente para el radicalismo, en la medida que puedan participar y que sumen todo. Pero lo ideal sería que fueran dos, a lo mejor. A ver, son dos, en la lista que va a llevar Alfredo Cornejo o Luis Petri, van a ser, pueden ser dos nomás los candidatos. Claro, que pueden estar ligados a la figura del gobernador. A una misma figura. Que pueden estar a la figura del gobernador. O sea, cuatro nombres para intentar. Entonces, mucho también tiene que ver, pasa por la decisión del gobernador, de aceptar o no los liderazgos locales, o, bueno, buscar una alternativa que yo, para el caso de la acera, no veo otra alternativa que la que esté respaldada por el intendente o por el hombre que más mide y que fue un puntal en la conducción de la acera. En su propia intendencia, claro. ¿Opinó sobre la estrategia de lanzarse anticipadamente Daniel Orozco? Digo porque frente a otros se lanzó antes, independientemente de que haya sido a tiempo o no. Claro. Sí, el error que cometió él es supeditar la candidatura a otra, ¿no? A la de Cornejo. Claro. Vos, si estás convencido, fíjate Luis Petri, dijo, yo voy a ser candidato, voy a ser candidato, nadie le creyó. Por ejemplo, le van toda la bolilla del caso, pero él sigue firme. Aún hoy, algunos dudos. Bueno, ¿y usted lo va a padrinar a Petri? No, yo dije que iba a respaldar a todos los candidatos del radicalismo y en la medida, yo estoy más allá del bien y del mal. Bueno, justamente por eso también. Candidato, todas las cosas. Bueno, no abandono la obra. Ya está, y yo digo, bueno, voy a contribuir en la medida que me... Y me están pidiendo de algunos candidatos de intendientes, bueno, voy a aparecer con ellos. Bueno, ya te vas a dar cuenta. Algunos muy sureños, por ejemplo. Pero que no son afines de mí, ¿no es cierto? Por ejemplo, algunos muy sureños. Ojeda se sabe. Ojeda, por ejemplo. No sé, bueno, Ojeda, sí, bueno, con Ojeda tenemos una muy buena relación de hace tiempo, pero no se extrañe que por ahí acompañe a algún precandidato en Maipú. Ah, también. Bueno. ¿A cuál? Pinti, por ejemplo. Bueno, que pertenezca acá en Vía Mendoza. Pinti, por ejemplo. Tenemos tres, Pinti. Usted está cerca hoy de Maipú y Pinti. Pinti tiene mucha escuchada, te digo. Claro, a ver, yo quiero ayudar y colaborar en todos los... Pero dígalo, ¿qué tiene malo de apoyar a Pinti? Bueno, por eso, por eso, ¿no? Lo banca Pinti. Sí, sí, yo le salido respaldado. Recién dijo algo que fue como al pasar, pero es interesante, que el PRO o el de marchismo van a ser difíciles de llenar como hueco. ¿Es así? ¿Son irreemplazables? No, no es irreemplazable, pero si un partido se va y se lleva dos diputados nacionales, siete legisladores provinciales, un intendente, y quedan, bueno, concejales, sin menospreciar los que quedan, no, legisladores, con los cuales hay que tomar. Pero bueno, no es lo mismo, no es lo mismo que lo que tomamos todo el PRO, ¿no? No es lo mismo dos que nueve, claro. Sabes, matemático. Pero además ya se empieza a palpar esa diferencia en la legislatura. Sí, se va a palpar, bueno. Pero no es bueno que eso suceda. Bueno, mira, yo fui UCR lista 3 solo en el 2003, después de la caída de De La Rúa y ganamos por un buen porcentaje. Arrancamos de abajo, yo arranqué midiendo el 6%. Pero bueno, recorrí la provincia. En el mes de junio, cuando las elecciones en octubre, me acuerdo, tapa en los Andes, cobo a 18, como hay algo, puntos de Guillermo Antu, atrás. Claro. Esto es irreversible, esto no se puede. Y en política todo es dinámico. Pero depende del grado de percepción que tenga la ciudadanía en tus convicciones, lo que vos transmita, la tranquilidad, la seguridad. Y ahí además las cosas se pueden ir dando vueltas. Por eso digo, las elecciones, no hay elecciones ganadas. Atenticón de Marchi, entonces. ¿Cómo? Atenticón de Marchi en ese caso también. Sobre todo considerando que la última encuesta, la de Marta Reale, le da 12 puntos. Bueno, le da muy cerca del partido justicialista. Te digo que la debilidad del partido justicialista también se traduce, no en una fortaleza nuestra, porque si estaríamos muy parejos, seguramente estaríamos todos más atrincherados, más abroquelados y estas cosas por ahí no pasarían. ¿Cómo ve a Mendoza el año que viene? ¿Con las tres fuerzas históricas? Bueno, dependerá el marco de alianzas que haga Omar de Marchi, pero sí, en principio veo tres fuerzas, lo que me tocó a mí competir. Digamos que Omar de Marchi, cuando yo era gobernador, era intendente del PD, ¿no? Y me acuerdo que siempre se lo facturo, la oposición que hizo por la construcción de la cárcel, que tuvo que llegar a la corte y, bueno, él defendía su departamento. Y el otro día se lo recordé, ahí en la asamblea del Consejo Liberante, por, bueno, por todas estas cosas que tuvimos que extender. Y bueno, le alcancé a inaugurar el último día de mi mandato, pero era un problema la cárcel en ese momento. ¿Cree que se lo subestimó un poco a de Marchi, que se lo miró a menos y que ahora aparece como una figura que realmente los puede llegar a complicar? A cambio, ¿no? No, no creo que se lo subestimó. Siempre se lo consideró, fíjate que a veces él lo dice, los legisladores que ha conseguido, creo que tiene más legisladores que Rodolfo Suárez, ¿no? El propio gobernador. Fuerte eso. Porque siempre, ¿eh? Fuerte eso. ¿Por qué es así? No sé si hay nueve legisladores. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando uno gobierna, trata de consensuar lo que más se pueda y de Marchi se llevó bastantes legisladores. Ahora, bueno, él ha decidido que su opción es fuera de cambio a Mendoza, no se sentiría cómodo, no compatibiliza las propuestas con las propuestas y, bueno, y tomó este camino. Yo, la última, pero le dejo a mis compañeros las finales. La última a mí es, ¿cuál es su vínculo hoy con Alfredo Cornejo? Mire, no es la misma relación que teníamos cuando mencionaba Omar de Marchi que trabajamos juntos, cuando él fue mi ministro de gobierno y de seguridad. Pero, bueno, eso es propio de cuando uno construye el liderazgo, después, bueno, al que sucediste queda con una relación distinta. De todas maneras, no es que tenga... Bueno, distinta y distante, te diría, porque no es que hablemos ni todos los días ni nada. Circunstancialmente nos hemos encontrado y hablamos, intercambiamos temas. El otro día nos encontramos en la previa a la asunción de... No, 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 en la asunción, perdón, en el acto de Gerardo Morales en Buenos Aires. Así que estuvimos en una charla ahí. Pero, bueno, no es que él pida un consejo mío o yo tenga que dárselo. Julio, en esta pulseada y en esta salida de Marchi de Cambia Mendoza, ¿pierde Horacio Rodríguez Larreta? Le pregunto porque se dice también que Morales pudiera eventualmente conformar una fórmula con Larreta. ¿Quedó debilitado Larreta como figura, como autoridad del PRO? Sí, yo creo que le afecta, yo creo que le afecta. No sé cuánto perderá o no, porque por ahí los problemas nacionales pasan, los que se inscriben a la provincia de Buenos Aires y a Capital Federal. Lo demás cuesta mucho que se instale, pero sin duda lo ha afectado. Lo ha afectado y sé que el esfuerzo que ha hecho por tratar de mediar en la relación entre Alfredo Cornejo y Omar de Marques. Va a aparecer probablemente, lo cambio de tema, lo lleva a un tema de gestión, ¿puede ser? Pero con todo gusto. De gestión nacional. La ley de alquileres es algo por lo que usted ha trabajado mucho. No pudieron madurar los proyectos. Aparentemente va a llegar un decreto. ¿Cuál cree que va a ser la suerte de esta situación? Y si cree que volver al sistema anterior está bien. Yo le he pedido a Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara, y le he enviado el proyecto mío de derogación, que lo tiene que tratar el Congreso. No tiene que venir un decreto. Estamos acostumbrados a que los DNU salen con fritas. Pero para apurar la cosa no sería mejor. Sí, pero para apurar la cosa. Pero cuando está funcionando el Congreso, hemos estado más de un año con dos dictámenes. Y nosotros pidiendo que se trate. Entonces, cuando yo vi que esto no salía, digo, bueno, derogemos. Porque la ley anterior, al menos, y basada en el Código Civil, poniendo en vigencia los artículos, sobrevivió 30 años. ¿Usted la votó a favor a la ley de alquileres? ¿Cómo? ¿La votó a favor? La votamos a favor. ¿Se arrepiente? Sí, sí. Bueno, sí, no funcionó. No funcionó. No funcionó porque esta es una ley para otro país. Bueno, es lo mismo los créditos UBA, vamos a decir, bueno, y sí, era la opción. La inflación iba a ser del 10, más o menos el 2%. Y está todo vinculado. Porque, a ver, el problema alquiler no es solo la ley. No, es la inflación. Está claro que es la inflación. La inflación. Pero, por otro lado, no tenés crédito hipotecario. Si vos no tenés crédito hipotecario, la cantidad de viviendas que se hacen, mire, el gobierno nacional, el otro día se jactaba el presidente, la vivienda 100 mil. Tendría que ser 150 mil viviendas por año para ir avanzando y combatiendo el déficit estructural. Y hacemos en cuatro años 100 mil viviendas. Claro. Menos la cuarta parte. Eso es un tema. No hay crédito hipotecario, menos vivienda, menos oferta, la oferta más cara. Hay una modalidad cuando las condiciones... Ya termino, porque esto me parece importante. No, no, no. Las condiciones son de nuestra macroeconomía complicadas. Y, bueno, la ciudadanía genera su propio anticuerpo. ¿Qué es lo que hacen ahora? ¿Alquilan este sistema Airbnb? El Airbnb. Y sí, es mucho más rentable. Y todo, mucho más rentable. El otro día vi el mapa inmobiliario de todos los departamentos. Te llama la atención. No, es tremendo. La cantidad de viviendas que se ha reducido de un año a otro del año pasado, perdón, del 21 al 22, es del 60%. Claro, claro. Exactamente. Entonces, todo afecta. Y los que alquilan lo hacen en negro. Y con una ley, claro, y bueno, y eso, una ley que quería blanquear porque va con la FITO, termina haciendo comodato, cosa rara. Entonces, no entiendo, ¿sí a la derogación por decreto? No, leía al tratamiento en el Congreso, donde una alternativa puede ser la derogación, porque si no, no hemos puesto de acuerdo. Pero siempre a través del Congreso. O sea, que se derogue y se discuta una nueva ley. Exactamente. Ahora, en su opinión, ¿cuál es el sistema? Así breve, en tres conceptos. ¿Cómo hacemos? ¿Qué sistema implementaría? El mejor sistema. El mejor sistema, bueno, yo creo que hay que volver a dos años y a convenir el índice de actualización libremente. Entre las partes. Lo de la FIT se lo quiere dejar porque yo estoy a favor de que todos los contratos se blanqueen y todo, pero dejar que las partes convengan libremente. Pero el problema no lo vamos a solucionar con eso, el problema lo vamos a solucionar cuando tengamos más vivienda y cuando tengamos menos inflación, cuando le convenga al propietario que tiene una inversión de 150 mil dólares, bueno, entregarlo a un alquiler para tener una revista. Hoy no conviene, hoy no conviene. Pero si lo dejamos libre, Julio, a mí me da que siempre va a terminar ganando el propietario. No, porque esto es oferta y demanda. Y pero si hay más... Mira, yo he sido, yo he alquilado y he sido inquilino. Y vos todos tienen necesidad. Y vos convení, te sentás a negociar. Pero en esta oferta y demanda tenés menos oferta. Entonces cuando tenés menos... Pero ¿y qué oferta vas a tener hoy cuando un propietario tiene que entregar una casa a tres años? Te dice, yo le voy a poner en pesos, porque el dólar no existe. ¿Qué valor le voy a poner? Voy a inflarle el precio, que es lo que ocurre. Que es lo que hicieron. Y después el inquilino sube y le dice, no, mire, me lo van a pagar en función de la inflación, el 70%, y dice, pará, es que yo el sueldo que tengo no me evoluciono con la inflación. Por eso es una ley que no sirve para... Porque el contexto macroeconómico no sirve. Cuando vos tengas un contexto de inflación de un dígito, ponle todas las cosas, todas las garantías que quieras. Pero mientras tanto tenés que dejar acordar, porque si no, acuerdan por otro lado. Claro, sí, sí, va por otro lado. Es bien, sí. Julio, muy agradecido desde que haya venido. Bueno, chico. Sin decirnos el nombre, ¿ya sabe a quién va a votar para gobernador? Sí, por supuesto. Gracias. No, ahora nos dice el nombre. Julio Cobos estuvo con nosotros, muy amable, de verdad. Aquí en este...